A veces me pregunto si podríamos haberlo hecho funcionar Si habiéramos luchado un poquito más Y ya no importa nada, todo se acabó Toda nuestra historia queda en un avión Nada funcionó, me duele el alma, me duele el corazón El rey de arte creo que fue lo mejor Todo se acabó Nada funcionó, me duele el alma, me duele el corazón El rey de arte creo que fue lo mejor Todo se acabó ¿Qué fue lo que ahí pasó? ¿Dónde se quedó el fuego? ¿Dónde se perdió el amor? No sé si fue el destino, dime que lo cambió Dime que lo cambió Y ya no importa nada, todo se acabó Toda nuestra historia queda en un avión Nada funcionó, nada funcionó Nada funcionó, fue real, me duele el corazón Y el rey de arte creo que fue lo mejor Todo se acabó Y ya no importa nada, 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 todo se acabó